Hola, hoy es mi segundo día aquí en este pinche lugar, pinche, no se que va a pasar con mi pinche vida, en realidad no se en que pedo nada, estoy totalmente desubicado, ojalá de las cosas, no, 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 si te 뜻es, no, si te dice, no, si te gustarás más te quiero, pero si te gusta, hasta la tiempo, si te gustas Chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!